Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunas de las psicofonías más aterradoras que se han registrado, lo que verás te dejará impactado, comenzamos. En el año 2012, una asociación paranormal de Estados Unidos publicó una grabación bastante escalofriante donde se encontraban realizando una investigación en un hospital de Los Ángeles. El hospital se abrió por primera vez en 1904 y se cerró en 1970, estaba destinado a atender a los empleados de un ferrocarril, también fue culpado por un aumento en la tasa de mortalidad por la reducción de sus gastos operativos, por los que muchos perdieron la vida en ese sitio. La grabación fue captada en el sótano del lugar donde le estaban haciendo algunas preguntas a un espíritu, ellos nunca esperaron obtener una respuesta que fuera captada por medio de audio, vamos a escucharla. En el año 2012, unos investigadores fueron a Irlanda a un monte donde se encuentran unas ruinas con mucha actividad paranormal, se dice que en el año 1735 este lugar sirvió como un punto de reunión de un club que se dedicaba al ocultismo, fue construido con las piedras de cientos de lápidas muy antiguas, aún muchos mencionan que ellos tenían un gato negro que ahora después de muchos años a veces logran ver aún rondando por el lugar. Lograron captar dos escalofriantes y cofonías, la primera grabación fue hecha justo cuando salían a tomar un descanso y la segunda fue cuando estaban por comenzar de nuevo las preguntas, lo que registran es impactante, vamos a escucharlo. Y la otra grabación fue. La siguiente grabación fue captada en Reino Unido en el año 2010 y fue registrada en una sala de cine abandonada que se inauguró en el año 1929. Esta sala cerró de un día para otro en el año 1965. Según los investigadores que acudieron al lugar, muchas personas que pasaban por el sitio llegaron a reportar la aparición de extrañas sombras que se movían de un lado al otro y luego desaparecían. Durante la investigación trataron de hacer contacto con el espíritu que habitaba el lugar para ver si captaban alguna psicofonía. Al final lograron escuchar la voz de una persona que parece decir algo bastante escalofriante. Este es el documento. ¡Yoo! 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 Una asociación dedicada a lo paranormal en Estados Unidos fue investigar un manicomio abandonado donde lograron captar una psicofonía bastante aterradora. Según los actuales propietarios del sitio, llamaron a los investigadores después de presenciar algunos acontecimientos paranormales. Cuando uno de ellos decidió dejar una grabadora en una de las habitaciones del lugar, esta captó algo bastante escalofriante. Según los investigadores, se escucha una voz que dice ayúdenme, me estoy ahogando, por lo que creen que pudo haber sido en la bañera de la habitación donde el espíritu de esta persona se aparece. Vamos a ver lo que registraron. And then another voice. Am I right? I need to hear that again. I'm sorry. This is so freaky. Loosen it. Here. That was another voice. Please, I heard that. Oh, God. That's just horrible. It's horrible. It is. Unos investigadores en el año 2010 lograron grabar una escalofriante psicofonía que ellos mencionan es una de las más claras que se haya registrado. Fue captada en la estación del tren en California que se abrió por primera vez en 1887, siendo sede de muchos tiroteos realizados por los vaqueros de la época donde muchas personas perdieron la vida. El equipo de investigación paranormal registró el segundo piso de la estación del tren en busca de algún suceso extraño. Ellos colocaron una grabadora y captaron la voz de una persona que parece preguntar por el próximo tren. Un registro sin duda impactante. Vamos a escucharlo. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atreverías a ir a investigar alguno de los lugares donde estas personas captaron actividad paranormal? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.